Jorge Alberto Metei Carvajal, soy de Puebla, Puebla, y tengo 57 años. Siempre supe que yo quería hacer noticias en televisión, siempre supe. Y empecé como reportero, pero el que verdaderamente tiene la posibilidad de influir la vida de los demás, es el que está atrás de la cámara tomando las decisiones. Descubrí eso muy temprano y me volví productor, productor ejecutivo, director de noticieros y vicepresidente. Y lo he hecho 29 años. Siendo vicepresidente de noticias de una cadena, hay dos cosas que cambiaron radicalmente mi visión de mi trabajo. Buen contenido de televisión y emociones. Yo prefiero cubrir los básicos de una noticia, ahorrar tiempo, y el resto de tiempo en mis noticieros lo utilizo para hacer servicio social. Más que comunicólogo, más que periodista, la vida me llevó a ser una especie de migrantólogo. Mi especialidad es servir a los migrantes. Para mí un héroe, sin duda, es un migrante.